Tu, para mi, yo siempre seré para ti 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 Tú para mí, yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Si tú me quieres, te quiero como yo te gusto, tú me gustas a mí Si tú me quieres, te quiero como yo te gusto, tú me gustas a mí Tú para mí, yo siempre seré para ti 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 Así se toca, rico Tú para mí, yo siempre seré para ti 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 Gracias por ver el video